Vamos a hacer un entrenamiento de piernas bastante intenso con mucho volumen de repeticiones ya que salimos de la semana de foundation, de la semana lineal Ahora lo que vamos a hacer es extensiones de quadriceps con mancuerna o pesa rusa 100 repeticiones divididas en la menor cantidad de series posibles Continuamos con buen día, es un ejercicio muy similar al peso muerto rumano solamente que nuestro peso va atrás y hacemos poca flexión de rodilla obviamente para activar el isquietibial la espalda bien derecha, la mantenemos todo el movimiento Vamos a continuar con una serie lineal de sentadillas, 6 series de 15 repeticiones pecho siempre mirando hacia la pared vamos bien abajo, pero el pecho siempre mirando hacia la pared el momento que el pecho perdió la pared de ángulo, está mal hecho el ejercicio Continuamos una superserie, ahora estocadas estáticas en el lugar, de un lado y del otro y lo vamos a combinar con peso muerto rumano para luego terminar con una serie descendente con 3 pesos distintos agarramos 2 pesos y el último va a ser peso propio, 12-12-12 de sentadilla con pies cerrados y talones elevados con 3 pesos distintos, es decir, agarramos un peso, vamos de mayor a menor hasta que terminamos con nuestro peso propio las últimas 12 hacía 3 veces, 12-12-12, 3 veces con un descanso de un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!